hola amigos en este domingo de joyas vamos a reconocer perlas reales y perlas falsas estas se les ve que se les cae el barniz que tienen a veces la base es de vidrio o de plástico estas se ven mucho más reales pero tampoco son porque vean como se les quita se les cae muy fácil con un raspón con algún alguna herramienta medio filosita se les cae el barniz y se va en gajos como el barniz de uñas tal cual esta no es una perla tan bonita pero es real esta por ejemplo cuando nosotros raspamos ven ese polvito ese polvito es el que saca cuando se raspa ahorita la vamos a raspar para que lo vean se quedan unos mini rayoncitos esta otra vez es falsa al rasparla sale el barniz tal cual como el de las uñas y esta la base es de plástico hay gente que dice que las perlas reales se sienten frías pero realmente si se siente frías porque la base es de vidrio esta es real aquí podemos ver como tiene una capa o sea la perla tiene capitas y si se le rompe una capa o la estoy desgastando o la estoy raspando abajo sigue teniendo todavía el nácar todavía tiene la perla hay perlas que están un poquito quebradizas o que están medio opacas de algún lado pero no quita que son verdaderas esta es una perla real que si se ve medio raspadita o realmente nunca acabó de formarse bien y ahí se ve como que tiene una descarapelada pero al bajo de la descarapelada sigue estando se sigue viendo el oriente de la perla que es el brillo que tiene de especial la piedra la la perla perdón aquí esta es una mini perlita que hacemos lo mismo y de igual manera nos sale un polvito muy fino y es verdadera otro detalle para reconocerlas también es que ustedes al taladrarla si ustedes la taladran huele igual que el dentista cuando les arregla las muelas bueno eso es todo espero que les guste denme like suscríbanse a mi canal un beso bye